Es que el nombre es que me pasó lo de chugar, ¿pa' qué me acerqué a él en un ratito? Ay Dios. ¿Qué pasó lo de chugar? ¿Qué pasó lo de chugar? Quiero meter a libre mi gracia. ¿Ya lo acabó? ¿No estaba bubba? Ay Dios mío. Le pegamos una cabada que ya estaba llorando. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Si a mí me dijo que ya no... Estas sí parecen pupu pizzas, pero parecen pizzas personales. Sí, ¿qué más les iba a decir? Personales así de cuatro pedazos. ¿Qué es muy grande? Unas tres de estas. Pues si no pueden hacer la grandototota. Unas tres de estas. ¿Sí se puede hacer algo con más masa? No, claro, claro, claro. Pero el agua de todo. Toma, ahorita estamos haciendo una prueba nomás. Porque si veo que la masa no va a alcanzar quizás. Algo así tiene que ser. Yo la misión es llegar hasta esta orilla. Necesitamos por lo menos más de una libra más. Solo de masa, como dos libras y media. Ajá, como una libra y tres onzas cada uno, una libra y cuatro onzas. Ni una de esas me come. ¿Segura que no te va a partir, chiquilín? Baby, baby, baby. Ni una de esas me como. Ya tiene que hacer. Segura, chiquilín. Ay, ay, chiquilín. ¿Me pones en duda? Segura, chiquilín. Segura, chiquilín, que no se te va a partir todas. La masa está perfectamente no lo guiada. ¡Wow! Todo guau, todo guau cuando lo hagan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy para ganar, chiquilín! ¡Muy para ganar, chiquilín! Plancha, plancha, caliente, plancha, caliente con aceite. Plancha con aceite, plancha con aceite. Y de su talento. Es que yo sabía que no me equivocaba cuando dije que la hiciera la pupusera vieja. Yo sabía que no me equivocaba. Ahora cuando la quiere echar, le va a partir. No, no se le va a partir. Ya no. Déjale parte. No, no, no. ¿Por qué te hago eso a la tele? Sí, ahí son más. Armando bien orgullo. A ver, a la chiquilín vamos a ver. Que haga una a la vieja, a ver si hace una de esas. ¿Qué le hagan la plancha? Porque desde el lado lo vas a tirar. Ya, pues, no puedo. Ya, también. Es que así es muy bien. Oiga, chiquilín, que le echen aceite de oliva para la dieta. Voy a ver un tutorial de cómo hacer la pupusa loca grande más fácil. No tanto como con esto y así. Ah, así la pupusa, lo que así son de grande pa. Sí, así como esta. Así como esta. Vamos a un poquito más pequeñas. Un poquito más pequeñas. No, así es más poquito más pequeñas. Esta es el tamaño pequeña, mediana y grandotota. Y vale como tres dólares. Sí, sí. Vamos a la pupusa en julio, aceite de oliva, por favor. ¿Vale, estamos listos? Le va a echar un poquito de aceite aquí o así. Yo creo que así está más que suficiente. Si le van a juntar un poquito de aceite, untarle ya ahorita. No, Johnny, yo digo que así está más que suficiente. ¿Con el tapón? ¿Con el tapón? Con el tapón y ahí el que le recibe o... Ella que se llenea la mano de aceite para que... Ah, muy fuerte, ¿no? ¿El fuego está bien? La de la mona es especial. Ahí le verá. La de la mona es especial. Ahí le verá. Y después la boca en la mano le verá hecho. Y le meto la bomba ahí. Aquí ve chiquilín y después volar regájame. ¿Qué cuesta eso, vaya? Pues no, el otro día, si ellos quisieran, pues. ¿Por qué no le echamos a la plancha? Vaya, chiquilín. ¿Estamos listos? ¿Sabes qué le mató? Les haríamos fácil también si el papel antes de poner la masa abajo le echamos al aceite. Para que despegue más rápido. Mucho fuego tiene eso, creo yo. Chiquilín, ¿qué decimos? ¿Que está bueno sí o no? Aquí, aceite, aceite, aceite. Yo digo que está más que bien de esa medida. Yo que como bastante, pero yo... De esa medida, tú darías conmigo. Este de aquí tiene una gran chama. Tiene mucho, tiene mucho lo que te dice que yo. Vamos a levantar. O la van a dar a frente, sí. ¿Cómo la vas a tirar, chiquilín? Esto tiene que ir con el plástico mal a la idea, porque ahí se va... Vamos a ver, vamos a ver, dejen a chiquilín, no le ayuden, no le ayuden. Que ella se la ingenie. Vale, ya está lista la plancha, chiquilín. Ay, yo te iba a ayudar, pero... Téngala, téngala, téngala. Vamos a ver cómo... Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, apúrese, que eso no puede estar esperando más. Esta es una prueba, esta es una prueba. Vamos, chiquilín, vamos. Que la Antuña lo haga. Va bien, va bien, chiquilín. Baja, chiquilín, baja. Baja, chiquilín, baja, chiquilín. Baja, no, 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 no. No, no, espéreme, espéreme, no. Pero es que ahí no tiene aceite de ese lado. ¡Vale! ¡Vale! No, mala idea. Mala, malísima idea. Eso nos dijo. Tenía que ponerle un poquito... La regalda, chiquilín. Hija, era... Era de un solo darle vuelta, hija. Ya tenía aceite ahí. Sí, sí, aquí, ve. Pero está bien, está bien, está bien. Va, segunda prueba. Va, pero sí hay que echarle aceite aquí. Y solo... Y el plástico, el sí, chale. El plástico, por favor. Se arranca porque se arranca. Pero cama, la masa le va a exprimir el aceite. No, no, siempre va a quedar... Porque yo le decía que es en la bolsa y solo con bastante aceite. Cuando realizamos un tamal, pero el tamal... ¡Aceite, aceite aquí! Que sí se va a poder. ¡Aceite aquí! ¡Arredolor para qué! ¿Qué va a la chiquilín? ¿Por qué ella le cargaba? ¡Vaya! ¿Se van a sacar el pelo ahí? ¿Van a sacar el pelo? ¡Vaya, ajá! Entonces, chiquilín, ¿qué le parece? ¿Qué puede pedir más usted? ¿La quiere de 6 onzas? ¿O la quiere... Digo, la quiere de 6 onzas? Así está bien. No sé, para usted... Para mí, muy chiquita. Pero bueno, no sé. Ahí se manda. Vaya, hagamos una prueba de... Más masa. Más masa y más comida. Exacto. Tendríamos que ponerle... 6 onzas de comida. Una libra por cada tapa. Para hacer dos libras. 8 onzas de... No, más, más, porque no alcanzó. O sea, serían dos libras de más. Y media, media y media de queso. Para 16 onzas. Hagámosle de una... De una libra con 10... Digo, la mitad de... De 26, 13. De 13 onzas cada tapa. ¿Sabes cómo le vas a hacer? 13 onzas cada tapa. Y de comida le vamos a zampar... Hay que traer la cosa para acá. ¿Se quiere pesar? ¿Se quiere pesar? 10 onzas de cada uno. ¿Ese se la pesa? Mirá, me ha quedado un poco más así. ¿Ese se la pesa? ¿Ese se la pesa? ¿Ese se la pesa? ¿Ese se la pesa? Sí, mexicana. Sí, mexicana. Sí, vamos a hacer. ¿Ese se la pesa? ¿Ese se la pesa? Vamos a ver. 13 onzas por cada tapa que harían total de 26 onzas. O sea, una libra y 10 onzas de masa. Y de comida le hemos puesto 4, le duplicamos 8 onzas. 9 onzas está bien. 9 onzas de queso y 9 onzas de frijol. Pero vemos, a ver cómo queda. Va. ¿Chiclin, quién le va a dar vuelta a esta? No, está bien, está bien. Pero aquí también con la mano chismón mexicana, con la mano, regale el aceite, porfa. ¿Dónde tienen el aceite? Ahí lo que tiene arriba, ahí tiene aceite bastante. Con la mano mexicana. No, tampoco las, ay, tampoco las ha tan brucas vos. Es que no es que sea brucas vos. Las pitas, las pitas. Están quemando, no están despitas. Están hechas. No, si están quemando, no están plásticos. Son de gérmenes. Necesitamos una de estas más. Una más de estas. Ya, no se hampeles. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una más. Yo le meto una mano, ven. No, consiga una de estas más. Una de estas más. Otra, 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 otra. ¿La vas atreendo, hermano? Es que sí tiene que haber como que van a ver. No, ya, con estas dos ya va a ver cómo la vamos a dar vuelta. Lo voy a tener para que lo haga mejor. No, pero es que, ¿sabe? La regamos, ¿sabe por qué? Lo hubiéramos añadido solo un poquito nada más de masa para que quedara mejor. Otra vez. ¿Y será que es del queso? Sí, es especial. ¿Ya es para que ahora tuvieras salida? Ahora sí, eso la pedía, ¿acabas? No, no. Vamos a probar otra, vamos a hacer otras pruebas. Vaya, vaya, mire, mira. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos cómo esperabas que fuera la pupuzona loca? ¿Cómo era? Pupuiza. 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 ¿Cómo te lo imaginabas? Pupuiza. 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 Sí. Yo sí. Pupuiza. 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 Nada, con agua. Lo que sí es que la dieta olvidada. Por una semana te atrasaste. Vaya, ni modo, tienen que ser más grandes, dice el tico, porque esa no les asusta nada. Vamos a hacer la prueba. Dele, pues, ama, dele. Vamos a quitar la papa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Gilibos. Esta es la bandera, la bandera del salvador. Así te lo imaginabas? Sí, es que dijeron que ese era el molde, entonces yo me la subimos. Es que normalmente así hacen las locas. La bandera, eh. Ya notó algo. Ya notó algo. ¿Vas a notar usted? El solo se jode, porque mire, él no fue nada, pero él solo lo trajo, él quería que lo jodieras. Yo quería colaborar. Rapidito, ve. La puedes intentar, a ver qué te dicen, dale, intenta. Dale. Es para pruebas, esta sí la podemos molestar. Sugar, dale, ¿puedes de la vuelta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo de verla. Cuánto tiempo cuesta bajar cinco libros. Y una con rusa de esas lleva como cuatro, cuatro, y se tiene que comer cuatro. Y dos, y se tiene que ir a bajar. Ni modo, ni modo. Ya envidió. Julio, mañana tenés que meterle pero con ganas de ejercicio. Él dijo que mañana agua tenía que tomar. Ah, sí. Mañana no hay agua, tenía que tomar. Le hay agua, porque le limpi. Solo de ver en las marinas de aquí. No, hombre, bicho, si ajo no asusta. No, no asusta. No, a veces están pequeñas. Gracias a Dios que ustedes la van a comernos nosotros. Vaya, vaya, le puedo hacer una pregunta, bicho. Las tres no voy a comer yo. ¿Le puedo hacer una pregunta, va? Vaya, Valdó, voy a empezar por vos. ¿Cuántas crees que te vas a comer? Viendo, viendo ya el molde y... Las tres me como. Te comes las tres. Las tres me las como. Quince libras de... Yo me las como. Porque un día solo yo le doy 17 dólares de pupus en una pupusería. Yo solito. Le creemos, ni a Tico le creemos a pagar. No, 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 no son nada, no son chiquitas para mí. Oye, la... Pa, te quiero ver. Te quiero ver. Vaya, vas a ver. Vaya, Tico, vos, viendo ya lo mismo que le pregunté a qué valoras, viendo ya la figura y todo eso, el tamaño y todo, ¿cuántas te consideras que te vas a comer? Yo creo que se me como las tres, más que nada, porque desde que andaba ya en Costa Rica andaba antojado de tu pulsa y estas van a ser las primeras que me van a comer aquí. con razón le estaban esperando. Más que no hay mucho. Y este mi competencia hoy está. Cuando Joshua, Chispín, ¿cuándo? En julio, los cuatro, los cuatro fantásticos, creo yo que no hay nada.